hola bienvenidos a todos y a todas hoy vamos a ver cómo eliminar de forma definitiva nuestra cuenta de instagram hay varios sistemas para ello nosotros vamos a utilizar el que creemos que es el más rápido que es a través de un enlace que nos va a ir directamente a la página donde nos va a permitir hacer una eliminación completa y permanente de nuestra cuenta para ello os voy a dejar el enlace en la descripción y en mi caso lo tengo aquí para que lo veáis este sería el enlace que vamos a utilizar para eliminar de manera permanente la cuenta tocamos una vez aquí nos va a pedir que por favor aceptemos el uso de cookies aquí nos va a pedir que pongamos en la cuenta con la cual nosotros queremos hacer este proceso de eliminación así que vamos a ponerla nos pregunta que si queremos guardar esta información yo le voy a decir que no y nos pregunta que si queremos guardar esta información de inicio ahora mismo le voy a decir que no y aquí nos pregunta que bueno porque queremos eliminar esta cuenta así que lo que hacemos marcamos aquí elegimos una razón podemos elegir la que ellos quieran o podemos directamente decir otro motivo sin más aquí tendríamos que poner la contraseña para verificar que realmente somos nosotros así que ponemos de nuevo la y aquí nos pregunta que si estamos realmente seguros de que queremos eliminar esta cuenta simplemente tendríamos que darle a aceptar y con esto ya tendríamos eliminado lo que es la cuenta de forma permanente como veis es un sistema muy sencillo muy rápido y lo que va a hacer es evitar que tengamos público esos contenidos que ya hemos decidido que no esté bueno espero que os haya gustado espero que se le va de ayuda no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto